con mi letra de Carlos León. Silencio, soledad, completa calma, libre de engaños y al dolor ajeno y un mundo de ternuras en el alma. Bajo el ramaje de álamos espensos, dormida sin rumores la laguna, una barca con indigio muchos besos. Y detrás de los álamos la luna. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!